Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, las niñas entran al mar. Aplausos. Bailen del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, las niñas entran al mar. Bailen del agua, las niñas entran al mar.